¡Vamos! ¡Vamos! A ver, todos los que han agolido en el corazón, que han de sus cientos que tienen un amor pleatónico. A la de 3 subimos, ¡1, 2, 3! ¡Vamos! 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 aburrías cuando te divertías llego al maldito día que no te divertías ¡Garanzas! 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 ¡A la verdad como un lobo! ¡Garanzas! 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 ¡Garanzas!